muy buenas tardes amigos y amigas de Cilinia MX mi nombre es Celsin Juárez muchas gracias por acompañarme este martes veintisiete de abril en este breve resumen de lo que hoy fue la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y como cada martes se llevó a cabo el pulso de la salud se informó que van catorce semanas de reducción en principales indicadores de la pandemia y en prácticamente todo el país el presidente señaló que se esperaba un rebrote después de semana santa pero que afortunadamente no se dio se informó que han fallecido por covid diecinueve seiscientos niños muy lamentable esta cifra y el número de defunciones en la ciudad de México es el más bajo desde agosto del dos mil veinte sobre la vacunación se informó que el día de mañana se abrirá el registro por internet para la vacunación de personas de cincuenta a cincuenta y nueve años la vacunación iniciará la primera semana de mayo y la meta de vacunación es de más de nueve millones de personas el presidente señaló que se espera terminar de vacunar a los docentes a mediados del mes próximo y reiniciar las clases presenciales sobre estas clases el presidente dijo que no hay nada que temer en el regreso a clases mencionó que Veracruz podría ser la siguiente entidad en regresar a las clases presenciales y que se tiene que llegar a acuerdos entre autoridades y maestros cómo van las vacunas contra el covid diecinueve bueno esta semana arribarán alrededor de cuatro millones de dosis y para mañana serán más de doce millones se analiza la posibilidad de que nuestro país en base a la vacuna rusa Sputnik Vakum y además el presidente celebró que el presidente Biden pusiera a disposición de otros países sesenta millones de dosis y hoy el subsecretario de salud tocó un tema muy importante esta iniciativa sobre el control contra el tabaco afirmó que el gobierno está a favor de los espacios cien por ciento libres de humo y de prohibir la publicidad de este producto alertó que el tabaco en cualquiera de sus modalidades causa daño y anunció que se busca regular de manera estricta la importación de vapeadores y cigarros electrónicos en otros temas el presidente felicitó a los mexicanos que ganaron un Oscar la pasada entrega de estos premios para esto sin más detalles recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook en twitter en instagram por favor suscríbanse al canal de youtube activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y recuerden apoyarnos con su like y sus comentarios a compartir también muchísimas gracias nos vemos mañana no no no